Este mensaje no está dirigido a los extranjeros que han llegado a este país a sumar. A ustedes no está dedicado. A ustedes que han llegado y aprendieron a respetar y querer a nuestro país como propio, para ustedes no está hecho este mensaje. Para ustedes, gracias por querer al Perú. Este mensaje está dirigido a esos desgraciados que han llegado al Perú y nadie sabe ni cómo han entrado a nuestro suelo. Va dirigido a esos que han sido milagrosamente liberados de sus prisiones, donde cumplían condena y enviados a nuestro país a desangrarlo. Sí, porque si muchos no lo saben, esos malditos delincuentes asesinos que han llegado están cumpliendo condena en Venezuela. Y su ado madrino, el impresentable de Maduro, les salió en las cárceles y ya están en el Perú. Gracias a nuestros gobiernos, buena gente, que jamás hicieron un filtro para saber quién entra a nuestra casa. A los presidentes que recibieron a estos delincuentes no les importó que tengamos mujeres muertas, niños asaltados, familias destruidas. A ellos más bien les importó recibir los millones de dólares que les dio Estados Unidos para ayudar a los migrantes. Porque, por si no se acuerdan, Estados Unidos dio una buena cantidad de millones de dólares para recibir a los migrantes. ¿No se acuerdan? ¿Y qué fue de ese dinero? ¿En qué mano fueron a parar? ¿Los venezolanos de bien que han llegado a este país han recibido ayuda de las organizaciones que dicen representarlos? Sería bueno saber eso, ¿verdad? Porque sería cruel que existan organizaciones que dicen ayudar y no ayudan a los que de verdad necesitan. Volviendo al tema, ¿qué carajos se creen estos miserables que van a venir a temorizar a nuestra gente? ¿A prohibir que trabajen porque tienen que pagar un cupo? ¿Pagar cupo por trabajar en nuestro país, en su propia tierra? Y esto también va para los delincuentes peruanos. Estamos cansados de ustedes, hartos de ustedes. Estamos cansados de que nuestros impuestos sirvan para mantenerlos en los penales. ¿Por qué no hay leyes que los hagan trabajar como se debe? Y si no las hay, pues háganlas. ¿Qué hacen los penales? ¿Planificando más delitos, extorsiones, secuestros? Que saben a trabajar, a pagar su mantenimiento. Que dan carreteras, puentes, hospitales, escuelas. Que paguen carajo el daño que le hicieron a la sociedad. ¿Por qué tantos beneficios con los delincuentes y no con las víctimas? Los derechos humanos es para los humanos derechos. Los que se portan bien. Los que se ganan el pan honestamente. No robando ni asesinando a gente inocente. ¿Cuál es el interés de estas organizaciones de derechos inhumanos en defender a los delincuentes? Los microempresarios, los peruanos emprendedores, nuestros trabajadores necesitan seguridad. A propósito, ¿saben cuántas bodegas de barrio están quebrando por motivos de la inseguridad? ¿O por qué los municipios solo le dan permiso para trabajar hasta las 10 de la noche? Solo hasta las 10. Y ellos empiezan justo su venta fuerte a partir de las 10 de la noche. Que es cuando cierran los grandes supermercados. Pero para ellos, las normas municipales dicen que solo atienden hasta las 10. Y otros establecimientos de grandes grupos financieros, que son como bodegas, sí atienden las 24 horas. Para ellos sí el beneficio. Y no para la bodega de barrio que hasta le fía al cliente porque lo conoce. Porque se tiene confianza. Porque son amigos. Basta ya de vivir atemorizados por delincuentes que están haciendo que nuestro país sea una cárcel para los peruanos. Cuando los que deberían estar en la cárcel son ellos. ¿Saben qué? Así que vamos a darles una oportunidad. Vamos a ser buenos. Lárguense. Eso es lo que queremos. Lárguense. Porque los peruanos ya no vamos a soportar más delincuencia extranjera. Y si pueden, llévense un poco de políticos corruptos que nada han hecho por la seguridad de los peruanos.